En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Nos encontramos en este lugar. El viento Ic es el aliento divino, es el espíritu, es la dualidad, es la comunicación. Un buen día para prestar atención a nuestras palabras, a nuestra comunicación. La mayoría de las personas realmente no pensamos bien antes de hablar. Hablamos basado en lo emocional. Personalmente prefiero apartarme. No tener ningún tipo de estímulo y luego ya accionar. Las palabras, una vez que las decimos, no se las lleva al viento. Crean o destruyen. Cuando pensamos bien lo que vamos a decir, evitamos irnos por lo emocional. Mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida. El silencio también comunica. A menudo más que las palabras. Aprender a guardar silencio. Que la mayoría de las personas nos cuesta guardar silencio. Es mejor guardar silencio que luego arrepentirnos a lo que decimos. El viento, al ser número dos, también es la vibración de la dualidad. Un buen día para prestar atención a nuestro aspecto dual. Somos duales. Poseemos luz y poseemos sombras. Pero negamos las sombras. No las reconocemos. Así nos han condicionado que las sombras son malas. Nos han condicionado a verlas como algo desagradable. Los niños no lloran. Las niñas no se enojan. No se deben comportar de cierta manera. Y vamos reprimiendo. Negando esa sombra. Y cuando somos adultos, las sombras nos hacen reaccionar a la vida. A las situaciones de la vida. Inconscientemente en vez de responder conscientemente. La mayoría de las personas reaccionamos. Si reconozco mis sombras no son malas. Todos tenemos sombras. La cuestión es de que no las reconocemos. El viento nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No al revés. El espíritu utiliza el alma y encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia humana, física. Aquí es donde todo se densifica y aquí es donde experimentamos esa dualidad y a menudo aprendemos más del dolor que del conocimiento. No es hasta que nos duele realmente que hacemos cambios. Aspectado en sombra podemos hablar, hablar, hablar. Nos puede costar guardar silencio. No somos muy duales. Nos vamos de un extremo al otro. Y nos identificamos mucho con las religiones. Recordar que la religión es diferente a la espiritualidad. La religión la creó el hombre y se basa en el miedo, en el control. La espiritualidad es tu conexión con lo divino sin intermediarios. El tonal número 10, planetario, la hum, es el tonal para perfeccionar. Perfeccionamos para alcanzar el propósito del caminante del cielo en esta trecena maya. Y lo hacemos con el viento. Perfeccionar. Siempre podemos mejorar lo que hacemos. Yo constantemente cambio los videos, formatos, agrego una cosita, quito otra, etc. Me gusta poder mejorar lo que se hace porque te ayuda a poner en un estado creativo. Pero sin irnos al extremo en sombra de ser tan perfeccionista que sentimos que nunca es suficientemente bueno. También es la manifestación. El tonal 10 nos recuerda que te gusta lo que estás manifestando en tu vida. Mírate al espejo. Te gusta tu vida, lo que haces, tu relación, todo. Sigue haciendo lo mismo. Recibirás lo que has hecho. Pero si no, tomar diferentes decisiones. Guía. El perro. Oc. Clifo Maya número 10. Y el perro. Es la lealtad. Aquí hay dos compañeritos. Y también hay organizado un centro de apoyo para perritos callejeros. Hay mucho perrito callejero aquí. En pueblos. Que bueno, pues ayudarles con alimento. Si deseas hacer un aporte, te lo agradezco infinitamente. Ahí viene uno de los que se ayudó. Que es el Pacal. Ahí está. Y bueno, ya perros grandes. Usualmente había compartido mucho tiempo con perros pequeñitos. Hasta ahora con perros más grandes. Perros más grandes comen bastante. Es impresionante. Puede estar comiendo todo el día. Obviamente se les da cierta cantidad. También no es sobre alimentarlos. Pero hay mucho perrito callejero. Si deseas hacerlo, en Factor Maya hay un enlace en donaciones. Vía PayPal. Puedes hacerlo. Te lo agradezco. Y nos recuerda la lealtad. Son bien leales. Aquí viene Maya. Pero la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Hacia nosotras mismas. No hay otra. Se nos condiciona a ser leales a los demás. Y es muy bello, muy noble. Pero si sigues a alguien y eres leal a alguien que tiene un camino torcido, sigues el mismo camino. El King Análogo. El aliado del día es la energía de la tierra. La tierra nos pide que nos conectemos con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza. Un espacio verde en un árbol. Aquí me encanta porque es un pequeño espacio. Es un bungalito. Un espacio de 30 metros cuadrados donde tengo todo. Pero tengo, cuando abro la puerta, usualmente cuando estás en un cuarto de una casa, pues ves un pasillo, ves algo aquí. Aquí la ventaja es de que veo el cielo, un pedazo de cielo, el árbol, árboles. Tenemos aquí un durazno, guanábana, manzano, mandarina. Y es muy bello el tener esa conexión. Hay muchos insectitos y ves cosas así muy lindas que usualmente no prestamos atención. Pero para mí esa es la maravilla. Ese es el verdadero espectáculo. Y es un lugar con mucha tranquilidad porque no es avenida donde constantemente pasan automóviles y tienes todo el ruido, ¿verdad? Entonces agradezco infinitamente. Entonces ser leales a nuestro camino, ¿verdad? Paquis, ¿eres leal a tu camino? Depredador, depredador. Parece como esa película cuando le digo así. Ya ratón. Diles cuánto comes, mijo. La tierra. La tierra. Conectarnos y prestar atención a las señales que se brindan en nuestro camino. Esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales poseen el potencial de cambiar el rumbo de la vida. Si estás viendo este video usualmente por primera vez es una señal o si hay algo que te resuena es una señal. Por eso aparece. No hay casualidades. Sentimos que todo pasa porque pasa, pero no. Todo es sincrónico. Poder oculto de la tormenta. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Esa es la glifomaya número 19. Y un buen día para canalizar nuestra energía en actividades creativas, artísticas, manuales, físicas. Ayer tenía ya casi de, desde que tuve, que separé unos perros y que me mordieron y que fue bastante profundo. Yo no me había dado cuenta, pero gracias a las buenas intenciones y a la medicina naturista holística salí adelante más rápido. Pero fueron dos semanas y hasta ayer pude caminar un poco y estar trabajando en el jardín me ayudó muchísimo. Dormí súper bien, o sea, pero sí me cansé, ¿no? Cortar el pasto, barrer, cortar ramitas, arreglar más o menos. Y bueno, es el cambio, el poder del cambio. Aceptar el cambio. La vida es cambio constante. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. Y no resistirnos. Si estás pasando alguna tormenta, alguna situación densa, después de la tormenta sale el sol. Estas tormentas se dan para acelerar procesos de tu transformación. A menudo necesitamos tormentas para hacer esos cambios. No somos los mismos después de la tormenta. Quín antípoda el humano. Glifomaya número 12. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y que como humanos poseemos el libre albedrío. Se relaciona el libre albedrío. El libre albedrío que todos poseemos. Podemos seguir el camino que queramos, pero responsabilizarnos de las decisiones que tomamos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Prestar atención. Estar en una relación íntima de pareja tiene beneficios, pero tiene costos. Estar solo, sola tiene beneficios, pero tiene costos. Cuando te acercas a algo, te alejas de algo más. Esto es bien importante, que a veces queremos tener una relación, pero tener la misma libertad que cuando estamos solos, solas. Y usualmente no es así. También es el enfoque. Ese es uno de los retos. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Si me enfoco constantemente en mi mente, se va a lo negativo, que es lo que le gusta a la mente. Pero en vez de salirme de ahí, estoy enfocándome en cómo me falta, cómo no me alcanza, cómo no me ama, cómo no me ayudan. Va a ser muy difícil obtener una vida más positiva. Hay que cambiar el enfoque y lo podemos lograr agradeciendo. El agradecimiento, practicar el Ho'oponopono, se los recomiendo mucho. Decir las palabras, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Para cualquier situación densa y se ayuda a que todo fluya. Transitando estos 52 días, el Castillo Blanco Norte del Cruzar, que es el Castillo de la Muerte. Y la muerte es el soltar, es el desapego hasta del mismo desapego. Esto es muy importante porque la mayoría nos cuesta soltar. Y transitando la onda encantada de El Caminante del Cielo. El Caminante 13 días nos invita a explorar los espacios, a vigilar nuestra mente, a liberar creencias limitantes, a viajar si tienes la oportunidad, libera de nuevos paradigmas. Pero empieza con las creencias. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. La tendencia en tu dualidad, tu luz, tus sombras, cómo integrarlas. Conoce tus dones, desafíos, tu energía aliada y mucho más. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una videolectura como esta, compartiendo información la cual te va a hacer reflexionar, información la cual te va a brindar una herramienta para mejorar tu vida. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, trabajar en nosotros. Los ancestros dejaron información valiosísima. Si la utilizamos, fluimos más. En vez de ir en contra, evitar repetir patrones, atraer lo mismo que me pasan las mismas situaciones. Evolucionar en conciencia. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por tu atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino.